Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día 9 de diciembre y se terminan el día 15 de diciembre. De esta manera se ve el circular que tenemos vigente durante esta semana en CVS. Yo hice una compra muy pequeñita, solamente fui por estos productos que me estaban quedando a bajo precio. Aquí la primera oferta que realicé fue la de los cosméticos de Cover Girl que se ve de esta manera en el circular. Aquí nos dice que si gastamos $15 en estos productos nos van a dar un ICB de 8. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Yo aquí para esta oferta compré estas dos máscaras que tengo aquí. Estas están por $7.99 cada una. Y para estas máscaras usé dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de una. Ese cupón llegó este fin de semana en el Smart Source del 9 de diciembre y también la encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com. También aquí para esta oferta usé un cupón de la máquina roja. Ese cupón es de 3 de descuento si gastamos $15 en cosméticos de Cover Girl y me lo dio la máquina roja la semana pasada a partir del 2 de diciembre. Aquí usando esos cupones mi compra quedó de la siguiente manera. En las dos máscaras se me hizo un total a pagar de $15.98. menos 3 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a $12.98. Menos 6 de los dos cupones manufactureros. Se me hizo un total a pagar de $6.98. Pero aquí en esta oferta me regresaron un ICB de $8. Después del ICB me quedaron completamente gratis y con la ganancia de $1.02. Entonces aquí tenemos una muy buena oferta si ustedes tienen ese cupón de la máquina roja. Y si no llegaran a tener el cupón de la máquina roja aún así les siguen quedando a muy buen precio. Si ustedes no tienen ese cupón van a pagar $9.98 y le regresan un ICB de $8. Después del ICB les quedan por $1.98. Si lo dividen entre las dos les queda cada una por $0.99 que sigue siendo muy buen precio. Entonces esta semana tenemos una muy buena oferta en cosméticos de Covergirl. Y la siguiente oferta que hice esta semana es la de los shampoo de Fructis que son estos dos que tengo aquí. Esta semana están en esta oferta. Dice que si compramos dos productos nos van a dar un ICB de 4 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. También aquí en esta oferta están calificando otros productos. Si ustedes gustan pueden mixtear esta oferta. Yo la hice comprando solamente los shampoo de Fructis. Esos shampoo están a precio regular. El precio que tienen en el ICB es donde yo voy. Es de $3.99 cada uno. Compré dos y usé un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de dos. Ese cupón llegó este fin de semana en el Retail Minot del 9 de diciembre. También aquí para esta oferta usé un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de dos productos de Garnier. Ese cupón me lo dio la máquina roja este fin de semana. Y aquí mi compra quedó de la siguiente manera. En los dos shampoos se me hizo un total de $7.98 menos 3 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a $4.98 menos 3 del cupón manufacturero. Se me hizo un total a pagar de $1.98 y me regresaron un ICB de $4.00. Después del ICB me quedan completamente gratis y con la ganancia de $2.02. Entonces aquí también tenemos otra muy buena oferta. Ya que usando ese cupón de la máquina roja nos quedan gratis y con ganancia. Entonces si ustedes lo tienen también traten de aprovecharlo. Si no tienen ese cupón de la máquina roja su compra va a quedar de la siguiente manera. Van a comprar los dos haciéndose un total de $7.98. Usan un cupón de 3 de descuento en la compra de dos. Después del cupón se les hace un total a pagar de $4.98 y le regresan un ICB de $4.00. Después del ICB les quedan por $0.98. Si lo dividen entre dos les queda cada uno por $0.49 que sigue siendo un buen precio para estos productos de Fructis. La siguiente oferta que realicé es la de los cosméticos de Fisician Formula. Esa oferta se ve de esta manera en el circular. Esta oferta dice que si gastamos $15.00 nos van a dar un ICB de $10.00 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta yo compré esta fundación. Esta está por $16.79 en el ICB. Es donde yo voy. Antes la tenían más económica pero ya la subieron de precio. Y se ve de esta manera. La que yo compro para las personas que estén interesadas es la DN3. Esta fundación sale muy buena. Yo siempre trato de aprovechar cuando nos salen especiales para Fisician Formula. Entonces si ustedes no la han probado se la recomiendo mucho. Aquí para esta oferta no tenemos cupones manufactureros pero yo usé un cupón de la máquina roja. Ese cupón me lo dio la máquina roja la semana pasada y era de 4 de descuentos y gastaba 15 en cosméticos. Entonces lo apliqué aquí para esta oferta. Está a $16.79. Usé el cupón de la máquina roja de 4 de descuento. Después de ese cupón me quedó a pagar por $12.79. Y me regresaron un ICB de $10.00. Después del ICB me queda por $2.79 que me parece un buen precio ya que pues el precio es alto entonces está muy bien. Y la siguiente oferta que realicé es la de los cosméticos de Wet'n'Wire que es esta oferta que tenemos aquí. Esta semana están en la oferta de gastas 10 y te van a dar un ICB de $5.00. Esta oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta. En esta ocasión decidí comprar estos labiales que tengo aquí. Que se ven de esta manera. Estos están en el CVS donde yo voy por $5.29. Compré dos. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros en los libritos. Yo en esta ocasión usé dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Estos cupones me los enviaron por parte de Balpak. Aquí mi compra quedó de la siguiente manera usando esos cupones. Está por $5.29 cada uno. En los dos se me hizo un total de $10.58 menos 4 de los dos cupones. Se me hizo un total a pagar de $6.58 y me regresaron un ICB de $5.00. Después del ICB me quedan por $1.58. Si lo divido entre dos me queda cada uno por $0.79 que me parece un buen precio para este producto. Y aparte de eso pues califican para el club de belleza. Y otra buena oferta que tenemos esta semana en CVS es en los tintes Clayrol. Esa oferta se ve de esta manera. Esta semana están en la oferta de compras dos y te van a dar un ICB de $5.00. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta yo compré los dos tintes que ustedes pueden ver en la parte de atrás. Esos están a precio regular. El precio que tienen en el CVS donde yo voy es de $8.29 cada uno. Compré dos y usé un cupón manufacturero BOGO. Ese cupón dice compras uno y te regalan otro. Tiene un máximo valor de $7.99 y lo encuentran en el Smart Source del 2 de diciembre. Y también para esta oferta usé un cupón de la máquina roja. Ese cupón era de 2 de descuento en la compra de dos tintes. Entonces lo pude aplicar aquí muy bien para esta oferta. Y mi compra quedó de la siguiente manera. Está por $8.29 cada tinte. En los dos se me hizo un total a pagar de $16.58. Menos 2 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a $14.58. Menos $7.99 del cupón BOGO. Se me hizo un total a pagar de $6.59. Pero me regresaron un ICB de $5.00 por esta oferta. Después del ICB me quedan por $1.59. Si lo dividen entre dos, me queda cada uno por $0.79 que es un excelente precio. Y si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja de 2 de descuento en la compra de dos, aún así les quedan a muy buen precio. Si en sus CVs están por $8.29 cada uno, compran dos, se les hace un total de $16.58. Usan un cupón manufacturero BOGO. Ese cupón les va a descontar $7.99. Después del cupón les quedan a pagar por $8.59 y le regresan un ICB de $5.00. Después del ICB les quedan por $3.59. Si lo dividen entre los dos tintes, les queda cada uno por $1.79 que sigue siendo un excelente precio para estos tintes. También los que nos están quedando a bajo precio son los L'Oreal, que son los de esta oferta. Están a 2 por $17.00, gastas $15.00, te dan un ICB de $5.00 y nos llegaron cupones de $5.00 de descuento en la compra de dos. Entonces tienen estas dos opciones, solamente que los Clayrol nos están quedando mucho más económicos que los L'Oreal. Pero si a ustedes les gustan los L'Oreal, esta semana está muy bien que aprovechen. Y pues esta fue la pequeña compra que hice en CVS. Estos productos me habían quedado a pagar antes de cupones por $67.91. Ya ven tan poquitos productos y todo lo que era pagar. Eran $67.91. Después de los cupones me quedaron por $5.96. Pero aquí si recuerdan en algunos productos me quedó ganancia. En los Fructis me quedó una ganancia de $2.02. En los Coverger me quedó una ganancia de $1.02. Si restamos esas ganancias, los productos me quedan por $2.96. Pero aparte de eso, todos estos productos que yo compré en esta ocasión califican para el Club de Belleza. Completando $30 nos dan un ECB de $3. Entonces aquí como yo pasé de $60 me van a dar un ECB de $6. Si le restamos esos $6. Estos productos me quedan completamente gratis. Y con la ganancia de $3.08. Entonces me pareció muy buena oferta. Ya que todos esos productos me los pude traer completamente gratis y con ganancia. Espero esta pequeña oferta sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias por ver este video. Les pido que me regalen un like, que lo compartan con otras personas y también si ustedes son nuevos visitando este canal los invito a suscribirse y a que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un video nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí. Hasta luego.